Niños y niñas, bienvenidos a la clase de razonamiento verbal del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad estamos con los niños y niñas de quinto grado de primaria y vamos a desarrollar el tema de homónimos. Vamos a aprender y también vamos a recordar los que ya sabemos qué son los homónimos. Y ya están viendo aquí en pantalla que tenemos dos tipos de homónimos. Tenemos los homófonos y tenemos los homógrafos. Ahora voy a pedir la participación de dos compañeros. Primero voy a pedir la participación de Bruno, ¿ya? Brunito va a leer este globo que está aquí en la imagen. ¿Sí, Brunito? Fuerte y claro quiero que leas ese texto. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Muy bien, muchísimas gracias, Brunito. Aquí en este texto hay dos palabras que están resaltadas. Ahora, le pregunto aquí a Nes. ¿Quién es? A Bricell. Bricell, ¿cuáles son las palabras que están resaltadas en el texto que leyó tu compañero? No, vallas y vallas. Muy bien, está resaltado vallas y está resaltado vallas. Pero miren, este señor que está pronunciando esas dos palabras lo dijo en cierto contexto. Él quiso acercar, ¿ya? La casa de campo que tenía con vallas, ¿cierto? De metal. Pero su esposa le convenció que use una cerca ecológica. Ellos realizaron la valla. Y después de un tiempo, vieron que su casa estaba rodeado con, dice, de muchos frutos con estas vallas. Ahora, ¿qué diferencia y qué semejanza tienen estas dos palabras? A ver, quiero ver manitos ahí que quieran participar y que me digan. ¿Qué diferencia? A ver, es Bricell. Muy bien. Bricell y Andrés quieren participar. Dime, Bricell. ¿Qué diferencia encuentras en estas dos palabras? Porque una de las palabras vallas está con v, v, y la otra está con a b. Muy bien, excelente. Excelente. Una está escrita con b y la otra está escrita con v. Y esa es la pregunta que nosotros vamos a responder aquí. Miren, aquí dice, construye tus aprendizajes. ¿Cuál es la semejanza y la diferencia? A ver, vamos a ver. ¿Quién es? Nos dice que se diferencian, ¿ya? Una de las palabras, escriban la respuesta. Una de las palabras está escrita con v. Vamos a ponerle entre comillas. Y la otra con b. Muy bien, estamos respondiendo. Eso es la diferencia entre estas dos palabras. Ahora, pero ¿cuál es su semejanza? A ver, ¿en qué se parecen estas dos palabras? A ver, vamos a ver a Andresito. Como él levantó la mano, vamos a preguntar. Andresito, ¿en qué se parecen estas dos palabras? Que se pronuncian igual. Ah, la pronunciación, muy bien. Entonces, vamos a escribir la respuesta. La pronunciación es igual o parecida, digamos, ¿ya? ¿Está bien, chicos? Escriban la respuesta completa allí con su letra bien formada, letra cursiva, letra corrida. Ahora, la siguiente pregunta que debemos responder es, ¿cómo se llaman las palabras que se pronuncian igual, pero que su escritura es diferente? ¿Cómo se llaman esas palabras? Homófonas, muy bien. Homófonas, así se llaman las palabras que se pronuncian igual, pero su escritura es diferente. ¿Está bien? Ahí está. Me imagino que ustedes están escribiendo juntos conmigo. Emanuel, ¿ya escribiste? ¿Sí, Emanuel? Ya escribió. Ahora, quiero que ustedes observen que ahí en el libro ustedes tienen un cuadro. ¿Ya? El título de este cuadro, de este mapa, es palabras homónimas. Las palabras homónimas se clasifican en dos, en homófonas y en homógrafas. Yo quiero que sepan algo. Como hace algunas clases anteriores hemos aprendido lo que son las raíces, estamos aprendiendo las raíces griegas y latinas con ustedes. Yo quiero que se fijen en esta palabra, homófonas. La palabra homófonas está formada por dos raíces. La raíz homo y la raíz fono. ¿Ya? Ahora, vamos a recordar qué significa la raíz homo. El significado de la raíz homo es igual. Eso es el significado. Homo significa igual. Y fono significa sonido. ¿Ves? Homo significa igual y fono significa sonido. Entonces, eso, ¿ves? A partir de ahí yo deduzco el significado de la palabra homófonas. ¿Qué significa homófonas? Tiene igual pronunciación, pero diferente escritura y significado. Y aquí están las dos palabras que se utilizó en la imagen de arriba. Vallas. ¿Qué significa vallas? El significado de vallas es frutos carnosos. Por eso es que el señor, vamos a retroceder un poquito. Miren, está agarrando aquí una ramita que está llena de vallas. Miren, ¿qué son vallas? Frutos carnosos. Muy bien. Y acá nos damos cuenta, en el segundo dice vallas. Vallas significa construcciones para acercar un terreno. Construcciones. Ustedes pueden conocer o diferenciar de repente como un muro. ¿Cierto? Los muros sirven para separar terrenos. Entonces, vallas se refiere a eso. Ahora, en la parte de arriba hablaba de metal. Hay de todo tipo. Pues no, hay de metal, hay de madera, hay de concreto, incluso de cemento. Hay diferentes tipos de vallas. Pero son un tipo de cerca. Ya, de cerca. Ahora, esas son las palabras homófonas. Y yo quiero que en la siguiente página del libro, en la 43, ya, ustedes observen en el ejercicio 1. Le voy a pedir, por favor, a su compañero Marcelo. Marcelo, quiero que leas la indicación 1 de la página 43. ¿Qué es lo que dice, Marcelo? ¿Qué es lo que dice, Marcelo? Para cada par de imágenes. ¿Cierto? A ver, miramos aquí la primera imagen. ¿Ya? Miramos la primera imagen. ¿Qué está haciendo esta niña? ¿Qué hizo esta? ¿Qué está haciendo esta niña? Está emitiendo su voto. ¿Cierto? Y acá vemos esta otra imagen. Es un varón. Aquí hay un varón, no sabemos si es un joven, un señor, un adolescente. ¿Qué está haciendo él? Reciclando. Está votando la basura. ¿Cierto? Una caja, creo. Vamos a formular entonces dos oraciones con la palabra voto y voto. ¿Ya? Una es con V y la otra es con B. ¿Cuál sería la primera oración? Aquí, con la palabra voto. Yo voto por el mejor candidato. No, ella. Vamos a hablar de ella. ¿Qué te parece, Emanuel? Ella está votando para elegir al próximo presidente del Perú. Del Perú no. Está en el colegio. Esas son las elecciones municipales que hacen en el colegio, en un colegio. Emanuel, por favor, ¿me podrías repetir la oración que estás, este, que has elaborado, hijito? Por favor, Emanuel. Sí. Ok. Él está votando para el mejor presidente del Brasil. No, no, no. Vamos a enfocarnos en la imagen, les dije. Eso le repetí a André también. Él está votando para las elecciones en su colegio. ¿Cierto? Esta niña, ella está, vamos a poner, está votando para elegir al alcalde. De su colegio, ¿no? Esas son las elecciones. En los colegios estatales suelen hacer elecciones municipales, se llama. Porque dentro del colegio eligen un representante de los estudiantes. Entonces, ese representante es la que se comunica directamente con el director o con el coordinador para realizar algunas actividades dentro de la institución. ¿Está bien, niñitos? Ahora, estamos utilizando entonces aquí la palabra votando. Cuando escribimos como V, repito, se refiere a emitir el voto. Pero ahora, formamos la oración con la siguiente imagen. ¿Alguien quiere compartir su oración? Por favor, que levante la mano. Emanuel, listo. Una caja de cartón. A ver, gracias, André. Muy bien, pero vamos a escuchar a Emanuel, que sí levantó la mano antes que Bricelle. Emanuel, ¿cuál es tu oración? Estamos colocando la caja de cartón para retirar. Muy bien, él está, recuerden que ese él, cuando es pronombre, lo ponemos con tilde y estamos iniciando la oración, por lo tanto, es con mayúscula. Él está botando una caja en el tacho de reciclaje. Muy bien, estamos incentivando entonces al reciclaje también. Él está botando una caja en el tacho de reciclaje. Tenemos dos oraciones con los homófonos, vota, ¿cierto? Votando. Ahora, ya sabemos qué son los homófonos. Voy a repetir una vez más, mirando aquí a la pantalla, ¿ya? Las palabras homófonas son aquellas que pronunciamos igual, pero su escritura y su significado va a ser diferente. Ahora, nos pasamos a las palabras homógrafas. Les acabo de explicar un momento, ¿qué significa homo? ¿Qué significa homo? Igual. Igual, muy bien. ¿Y qué significa grafas? Ahora sí pasamos a grafo. Letra, grafo o escritura, ¿no? Escritura. Entonces, unimos completo la palabra. Homógrafas. ¿Cuál es el significado de homógrafas? Son palabras, ajá, que poseen igual escritura y pronunciación, dice. Igual. Igual se escribe, igual se pronuncia. Suena igual. Igual, pero el significado va a ser diferente. Aquí dos cosas son iguales. ¿Qué cosas son iguales en las homógrafas? La pronunciación y la escritura, ¿ya? A ver, vamos a ver el ejemplo. Cerca y cerca. Se escriben igual y se pronuncian igual. Pero el significado va a variar. El primero, lugar próximo. Y el otro, cerca, significa construcción que rodea un terreno. Vamos a observar entonces en la siguiente página, en la 43, los ejercicios que nos proponen. Tenemos aquí, miren aquí, ¿qué animalito es el que tenemos ahí? Una llama. Una llama. ¿Y qué están tratando de apagar estos bomberos acá? El fuego. Las llamas también. Vamos a decir que aquí hay dos, ya tres llamas, cuatro llamas. Miren, entonces es en plural, llamas. Y acá también estamos viendo llamas o sinónimo de fuego, ¿cierto? A ver, piensen, primero formulen su oración, primero formulan la oración. ¿Hay llamas llamas? Ya, esa es la oración de Manuel. Muchísimas gracias. Ya puede escribir en Manuel su oración. A ver, ¿quién más quiere compartir sus oraciones? Y ahora puede ser, me parece que están intentando apagar las llamas. Muy bien, Emanuel, ya puedes escribir tus oraciones en tu cuaderno. A ver, ¿quién más quiere compartir sus oraciones? Ya, formulan la oración y me la dicen. Dime, Anet, te escucho, Anet. Anet me está hablando. ¿Te puedo decir que el bombero me? Por supuesto, claro, adelante, te escucho. Bueno, el bombero intenta apagar las llamas altas. Muy bien, los bomberos intentan apagar las llamas altas. Excelente, Anet, muchísimas gracias. Recuerden que las oraciones empezamos a escribir con mayúsculas. Cada uno debe formular sus propias oraciones. No se copien del compañero. Así como Emanuel, él me dijo sus oraciones y está escribiendo las que él las hizo. Esta es la oración de Anet. No se copien. Cada uno debe hacer sus propias oraciones. ¿Alguien más quiere compartir la otra oración con los animales? ¿Sabes quién hizo su oración de los animales? A ver, pregunto. ¿Alguien más desea compartir su oración? Sí, yo. Muy bien, Máximo. A ver, te escucho, hijito. Adelante con tu oración. Los bomberos no pueden apagar las llamas porque son altas. Muy bien, los bomberos no pueden apagar las llamas porque son altas. Eso es, está bien, Máximo. Esa es la oración que debes escribir. Ahora, este... ¿Me he preguntado dónde viven las llamas? Las llamas en la zona andina, en los Andes. ¿Ya? O sea, en realidad también están acá porque si ustedes van acá al zoológico, ya sea el zoológico de Huachipa o sea, este... Acá en el zoológico, en el Parque de las Leyendas, también van a encontrar. Pero su hábitat en sí es en el frío. El hábitat de las llamas es en los Andes. ¿Ya? Ellos pueden estar en otros lugares, pero el hábitat natural es en los Andes. ¿Está bien? Y agreguen, señor, aquí tu idea. ¿Y se puede usar la de las llamas? Por supuesto, esa es la que quiero. Dime, Máximo. Las llamas están haciendo un largo camino. Muy bien. Las llamas están... ¿Qué, hijito? Haciendo un largo camino. Ya, están recorriendo. Vamos a cambiar la palabra haciendo por recorriendo. ¿Ya, Máximo? Están recorriendo un largo... Camino. Camino. Muy bien. Esa es la oración que escribió su compañero Máximo. ¿Alguien... ¿Puedo decir la oración de las llamas? Por supuesto, hijito. A ver, dime. Te escucho. Las llamas son unos animales representativos del Perú. Muy bien. Las llamas son animales representativos del Perú. Ahora sí, Andrés también compartió su oración. ¿Alguien más quiere compartir una oración? A ver, Bruno. Bueno, muy bien. ¿Puedes pasar al siguiente ejercicio? Yo, mi Sané. Muy bien, Ané. Te escucho, hijita. Las llamas están dando un recorrido por los Andes. Muy bien. Las llamas están haciendo un recorrido por los Andes. Muchísimas gracias, Ané, por tu participación. Y ahora sí, vamos al ejercicio dos. Le voy a pedir, por favor, a Yarumi. Yarumi, quiero que leas la indicación número dos, princesa. Utiliza el diccionario y las llamas están dando un recorrido por las palabras correctas. Muy bien. Vamos a relacionar estas palabras. Miren, tenemos haya, vaso, haya y vaso. Ahora, vamos a utilizar el diccionario. Algunos ya están utilizando su diccionario. Les voy a dar un par de minutos para que desarrollen solos y luego lo hacemos juntos para ver si hicieron lo correcto. Por favor, quiero que todos tengan el cheque así para poder mirar los ejercicios. Hemos hecho las oraciones con llamas, ¿ya? Y también acabamos de realizar este ejercicio. ¿Está bien? Y antes de terminar la explicación de esta parte del libro, vamos a recordar, mirando a la pantalla. Homófonas, palabras que se pronuncian igual, nada más. El sonido es igual, pero la escritura y el significado diferentes. Y las palabras homógrafas son aquellas que la escritura y la pronunciación es igual. Solamente el significado va a ser diferente. Muy bien, queridos niños. Espero que esta clase de este tema haya quedado clara. Ahora todos vamos a pasar a la página, a ver, por favor, todos, 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 van pasando a la página 50. Y a todos los niñitos a la página 50. Y en la página 50 tenemos una lectura bastante interesante. Esta lectura tiene como título una interrogante. Y el título es, ¿qué causó la masiva extinción de los dinosaurios? Es una pregunta. Yo les voy a dar un tiempo prudente para que ustedes puedan leer este texto dos veces como mínimo. Y luego puedan responder las dos interrogantes que están debajo de la lectura. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es, queridos niños. Sí, ahora sí, ahora sí. Les doy tiempo entonces. Todos estamos en la página 50 del libro de RU, ¿cierto? Ahí está. Pueden leer el texto. Mientras, vámonos despidiendo aquí de todos los niños y niñas que también han desarrollado con nosotros los ejercicios de homónicos. Nos vamos a ver nuevamente el día miércoles en la clase de razonamiento verbal. Hasta la próxima. Nos vemos. Vamos.